Hola, ¿tienes un minuto? Ya estoy en casa, aunque no lo parezca. Qué calor, ¿no? Me quito esto. Con permiso. ¿Me despeinado? No. Bien, ¿por qué tengo fuego aquí detrás mío? Pues mira, si las dos semanas anteriores estábamos hablando desde el Caribe, mis invitados fueron Vladimir Estrada e Ilse Roa, esta semana nos vamos al Mediterráneo. ¿Qué tendrá que ver el fuego con el Mediterráneo? Pues mucho. Porque muchas de nuestras fiestas locales tienen que ver mucho con el fuego. Y en Valencia, concretamente, están las fallas de Valencia, que tienen mucho que ver con nuestro guest blogger, nuestro invitado de hoy en El Post. Pablo Adán Micó, un gran amigo, uno de los grandes impulsores de la marca personal. Ya por el año 2010 nos contactó en Soy Mi Marca para formar parte del proyecto. Y la verdad es que desde entonces hemos recorrido mucho camino juntos. Ha escrito 16 libros. Es una persona absolutamente rockera, creativa, marketiniana. Es alguien, bueno, yo creo que en El Post os lo explico muy bien, en el podcast con mucho más detalle. Pero vale mucho la pena que lo leáis. ¿De qué nos habla hoy Pablo? Pues habla del posicionamiento. Que para mí, en marca personal, es un elemento clave. Es verdad que hoy el posicionamiento, en términos de branding, se utiliza más como territorio de marca. Es lo mismo. No nos vamos a enfadar por la nomenclatura. Pero Pablo es un gran experto en la materia. Como buen marketiniano, como profesor de marketing y de marca personal, ha salido a hacer un post muy breve, muy conciso y muy potente. Espero que os guste, tanto en el blog como en el podcast. Y os espero la semana que viene con un nuevo contenido en Colaborando con Guillén, que es este hashtag que creo a mi buen amigo, Vladimir Estrada. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!